muy buenas a todos y todas esto es leer por puro vicio el podcast en esta oportunidad les voy a hablar sobre la novela el túnel escrita por ernesto sábato y publicada en el año 1948 en esta reseña habrá spoilers así que cada uno sigue bajo su propio riesgo primero que nada para ponernos un poco en situación para quien no lo conozcan ernesto sábato es un escritor que nace en la provincia de argentina en buenos aires en 1911 fue doctor en ciencias físicas y matemáticas aunque abandona esta disciplina para dedicarse a la escritura creando así obras que abarcan desde los ensayos a la novela ya en sus últimos años de vida se aleja también de la escritura por problemas en su visión y se dedica a la pintura fue encargado de presidir entre el año 84 y el 85 por solicitud de quien era en ese entonces presidente argentina raúl alfonsín la comisión nacional sobre la desaparición de personas también llamada con adep con la cual se encargaría investigar los crímenes de lesa humanidad sucedidos en la dictadura y que quedarían reunidos en un libro llamado nunca más durante toda su trayectoria es sumamente premiado pero quizás uno de los premios más importantes que recibió fue el premio miguel de cervantes convirtiéndolo en el segundo argentino al recibirlo después de jorge luis borges fallece en buenos aires en el año 2011 ya adentrándonos en lo que es la novela el túnel primero tenemos que saber que es una novela enteramente narrada por su protagonista que es juan pablo castel que está preso por asesinato es un pintor que cae en una profunda espiral de obsesión por maría iribarne luego de que se la cruza en una de sus exposiciones de hecho la novela comienza de esta manera bastará decir que soy juan pablo castel el pintor que mató a maría iribarne supongo que el proceso estará en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona habla muchísimo de la novela el hecho que comience contando cuál es el final de los hechos que se van a dar es decir no sabemos cómo el transcurso de las acciones se han dado para que se suceda esa tragedia y eso es lo que lo vuelve interesante que lo más importante está centrado en el transcurso y no en el punto final nos invita de esta manera adentrarnos solamente de un confeso asesino y no a tratar de deducir quién es analizando un poco lo que es el personaje juan pablo castel como ya dije es un pintor es un obsesivo tiene una mente frenética calculadora es oscuro y también posesivo muchas de sus actitudes nos van a parecer totalmente tóxicas y molestas incluso esta manía que tiene de retorcer hasta el último hecho una tendencia a diseccionar todo para realizarlo y de sospechar de cada gesto sin embargo lo que lo vuelve soportable es que a la vez que él tiene todas estas conductas él es consciente en cierta de cierta manera de que las tiene entonces se da esta cuestión de que va relatando los hechos y analizando las al mismo tiempo lo que me permite al autor mostrar mejor esta característica de inteligencia y maldad esta contradicción que hay durante toda la obra y se plan se plasma atrás de este personaje además de ir filtrando a través de él muchas cuestiones o reflexiones referentes al existencialismo cuestiones metafísicas está caracterizado por un pesimismo tremendo y por momentos toda esta carga que tiene este personaje puede agobiarnos bastante también es un personaje que se tiene a sí mismo en una muy alta estima es un personaje muy vanidoso en un momento dice trataré de relatar todo imparcialmente porque aunque sufrí mucho por su culpa no tengo la necia pretensión de ser perfecto con esta frase ya podemos ver toda esa vanidad y el hecho de que tratará de contarnos con justicia como llegó a matar a otra persona así que ya de este punto que es también al inicio de la novela vemos que vamos a tener un testimonio totalmente sesgado totalmente parcial sobre un hecho concreto que es la relación que mantuvieron ellos dos y el desenlace por otro lado tenemos a marir y barney que es el objeto de la obsesión de deseo que es la perseguida la acosada la amada el objeto que nuestro protagonista quiere diseccionar y comprender y que a pesar de todos los intentos que hace no puede obtener lo que es la experiencia de la mente de esta persona nosotros no comprendemos a maría es decir solamente tenemos acceso a los pensamientos de pablo de juan pablo solamente a su testimonio en algún momento no podemos acceder a los pensamientos o el flujo de pensamiento que tiene maría por este motivo para nosotros ella es tan enigmática como lo es para nuestro protagonista los trasfondos temáticos que esta obra abarca son varios primero que nada está todo el tema este del de la obsesión y del acercamiento a una mente perturbada que sería nuestro protagonista pero a través de él se hacen diversas críticas por ejemplo a ciertas esferas de la sociedad buenos aires de la época que el tacha muchísimas veces de frío el aire vacía otro de los grandes trasfondos que vamos a ver la novela es un marcado existencialismo a veces creo que nada tiene sentido en un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años nacemos en medio de dolores crecemos luchamos nos enfermamos sufrimos hacemos sufrir gritamos morimos mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil en esta frase también es patente el grado de pesimismo que está impuesto en este personaje el otro gran tema que se hace patente aquí es el tema de el amor o de las relaciones está claro que visto con la perspectiva de nuestra actualidad juan pablo castell es un femicida de manual tiene todos los elementos característicos y los plantea de manera más totalmente abierta y literal no oculta sus verdaderas intenciones y el hecho de que solamente podamos conocer esta historia desde su perspectiva ya que él ha sesgado la vida de la otra persona que podía dar testimonio que es maría ha llevado algunos a opinar que aquí se hace una especie de apología al maltrato o a las relaciones tóxicas o al machismo nosotros vemos que el primero que nada que él se entrega a la policía que es procesado vemos que los personajes que están alrededor de ellos dos se horrorizan frente a toda esta situación por lo cual yo creo que la novela no tiene la intención de hacer una apología es una gran lectura apenas tiene 145 páginas en esta edición de búsquets que tengo es una lectura que recomiendo muchísimo sobre todo porque es muy breve y punto es con cinco estrellas gracias por haberme escuchado les recuerdo que pueden suscribirse a este canal y además me van a encontrar en instagram en gurus y en twitter